Y en el ámbito internacional, siete niños de ascendencia chilena sueca que estaban refugiados en Siria llegaron a Irak y fueron entregados a Patricio González, uno de sus abuelos. Están bien enteritos, es muy emocionante, dijo el hombre quien había viajado desde Villa Alemana a Irak y Siria para lograr el rescate de sus nietos que se encontraban en un campo de refugiados y así poderlos llevar a vivir con él a Suecia. Los niños de uno, dos, tres, siete, ocho y gemelos de cinco años se encontraban huérfanos luego de que sus padres, la chileno sueca Amanda González y Miquel Escomo, un conocido yidaísta noruego sueco, se unieran a ISIS y fallecieran en un combate en el Estado Islámico. Para profundizar en esta noticia finalmente y en las súplicas de un abuelo chileno que fueron escuchadas, tomamos contacto con el senador Francisco Chaguán que desde un primer momento ha estado al tanto del caso y en conversaciones con las autoridades suecas. Queremos preguntarle, senador, buenas noches, gracias por este contacto. ¿En qué condiciones estaban los niños cuando se pudieron reunir con su abuelo? Bueno, primero, Julia, estamos con una muy buena noticia y quiero solicitar la persistencia de Patricio González que desde un primer minuto se jugó por entero por recuperar a sus nietos. Ellos estaban en el departamento de alcohol, donde estaban con dificultades importantes en términos tanto sanitarias como también de suministro de alimento y él se incluyó justamente en esta zona. Estamos considerando que el departamento de alcohol está bajo el mínimo de Puerto y también de tropas norteamericanas. Él intentó efectivamente a través de la dirección general personal, a quien también hay que agradecerle todos sus buenos oficios para que finalmente las autoridades suecas tomaran ahí la iniciativa. Cuando hablamos con las autoridades suecas, efectivamente ya estaban también con dificultades debido a que la situación de seguridad era compleja y básicamente ellos pararon por privilegiar justamente a estos siete niños de ascendencia chilena, que son suecos. Recordar que de los siete niños, cuatro son nacidos en Suiza y tres en Siria y finalmente en el día de hoy salieron con dirección a Irak, donde lo esperaba justamente Patricio. Patricio también en el día de mañana va a llevarlo justamente al hospital para que quede su salud y yo quiero felicitar la resistencia de la familia de Patricio y de la familia de la Alemana para finalmente recuperar a sus nietos. Senador, le quisiera pedir por favor, porque se corta un poco la señal, si se pudiera mover un poquitito para saber finalmente si es que usted hoy día pudo tomar contacto con Patricio, con este abuelo, y si le contó más detalles de qué va a pasar con el futuro de estos siete pequeños de ahora en adelante. Sí, efectivamente, yo digo a Luis con Patricio, muy contento, muy feliz finalmente de haber logrado el objetivo, pasó por momentos de desesperanza, yo le comuniqué que las autoridades suecas en estas semanas efectivamente iban a lograr el objetivo, mantenían mucho sigilo cuál iba a ser la ruta por donde iban a salir, justamente los siete niños, los que lograron finalmente llegar a Irak, y los que iban a ir finalmente de retorno a Asuncia. Recordar también que los abuelos eternos también estaban reclamando justamente la posibilidad de que ellos volvieran a dicho país, y por tanto esperamos que ahora cuando se te quede su estado de salud, ellos lleguen a Asuncia para los efectos de poder tomar medidas en el futuro de hoy, pero que estaba muy contento, yo vuelvo a insistir, esto solo se logró por la persistencia de Patricio y también de su familia en Villa Alemana, que lograron también darle visibilidad, recordar además que hay 64 niños que están vinculados con Suecia en el campamento al Sol, y el gobierno Sol efectivamente privilegió por las condiciones que se encontraban estos niños, dado que eran huérfanos de padre y madre, y que en definitiva habían abuelos paternos, que estaban reclamando justamente aquello, y fue la persistencia de Patricio, porque estuvo presente en el lugar, muchas veces con desesperanza, muchas veces también con todas las preocupaciones del caso, finalmente el que sujece, su fortaleza, su persistencia, lo era con lo que dio. Nosotros habíamos hablado ya con las autoridades sirias, también que buscaban y estaban disponibles también para facilitar su salida vía Siria, también hablamos con las autoridades suecas, y lo más importante es que la autoridad sueca, y yo quiero felicitar al embajador de Suecia en nuestro país, que tuvo especial interés, especial voluntad, también a la Cancillería, al Director General Consular, a Raúl San Cueza, y a todo el equipo que finalmente esto lo hizo posible. Senador, nos alegra esta noticia tal como usted dice, Patricio González, de una lucha bastante importante para poder recuperar a estos siete niños, a sus siete nietos. Le agradecemos este contacto y felicitaciones por haber ayudado a Patricio a que este sueño se hiciera realidad.